¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. Chichipatos es la nueva serie colombiana de Netflix. Esta es la segunda serie original producida por Caracol para Netflix y escrita por Dago García. Esta nueva serie es la más reciente incorporación a la lista de producciones originales colombianas de Netflix que incluye exitosas series como Siempre Bruja y Distrito Salvaje que ya consta de dos temporadas cada una, además de Historia de un Crimen Colmenares, junto a la miniserie Frontera Verde. Y la próxima a estrenar El Robo del Siglo, inspirada en los hechos reales sobre el famoso asalto al Banco de la República de Bache Dupar hace 26 años, donde los asaltantes se llevaron 33 millones de dólares. Esta serie está protagonizada por Andrés Parra, Cristian Tapan y Marcela Benjumea. El Robo del Siglo consta de seis episodios de 40 minutos cada uno y planea su estreno para el tercer trimestre de 2020. La nueva serie Chichipatos consta de siete capítulos aproximadamente de una hora y fue creada y escrita por Dago García, dirigida por Juan Camilo Pinzón y producida por Caracol Televisión para Netflix. El 15 de mayo fue la fecha escogida por Netflix para el gran estreno mundial de su nueva serie cómica original colombiana. Con esta nueva serie, Paulatinamente Colombia se abre paso en la plataforma de streaming más famosa del mundo. Chichipatos cuenta con el papel protagónico del actor y comediante Antonio Zanint, quien ya tiene una larga experiencia en este tipo de producción y humor al haber protagonizado la primera entrega de El Paseo de la Extensa Saga Cinematográfica de Dago García. La historia de esta serie trata sobre el mago Juan Quini, quien cansado de que nadie lo tome en serio, se propone demostrar a su familia que no es para nada ningún chichipato, aprendiendo el difícil truco de desaparecer personas en el escenario. Hasta que un día sucede algo extraordinario y desaparece, en forma accidental a uno de los criminales más buscados del país. El único problema es que no sabe cómo traerlo de regreso. Juan Quini se ve en un tremendo aprieto al verse perseguido, tanto por la mafia como por la policía, quienes lo acusan mutuamente por la desaparición del capo. Junto a Antonio Zanint en la primera temporada de esta serie, también participan actores como Ya lo sabes, no te pierdas el gran estreno de Chichipatos en Netflix este próximo 15 de mayo. ¿Qué tal y qué tal? Yo soy el gran Juan Quini, el mago más admirado y respetado de toda Colombia. Ok, bueno, de pronto no de toda Colombia, pero de Chichipallá, de toda Bogotá. No, me he esperado decir toda Bogotá. Bueno, por lo menos de Ciudad Jardín del Norte. Y logré por primera vez hacer algo que ningún mago del mundo ha logrado hacer. Desaparecer a un ser humano. ¡Qué bueno! Fue por accidente, ok, sí, listos. Pero por ese accidente me están buscando en todo el mundo, especialmente Estados Unidos. Realmente la policía me está buscando. Pero no se pierdan la historia de Chichipatos. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y recuerda de compartir. Gracias y bendiciones.